Hola, soy Lucas Romero, jugador del Real Club Deportivo Mallorca. Así es mi parce, mi cuate, mi brother, si es primera vez que estás aquí viendo mi contenido, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te diga, hey Aldaturan acaba de subir un nuevo video, tienes que ir a verlo, pero ya es totalmente gratis papá. Y también te invito a que me sigas en mi cuenta personal de Instagram, arroba Aldaturan, sígueme, mandame un mensaje y ahora sí amigo mío, que ruede el video. Sí mi parce, mi cuate, mi brother, él es Lucas Romero, el jugador sensación del momento del que todos hablan en España. Y aunque no debutó el sábado pasado con el Barcelona, tampoco hoy frente al Leganés, de todos modos este adolescente al que muchos comparan con Lionel Messi, el Messi mexicano, el nuevo Messi del fútbol, le dicen. Todavía tiene más de dos meses para convertirse en el futbolista más joven, más joven crack, en disputar un partido de la Liga de España. Y sí, 15 años amigos, ¿y tú qué hacías con 15 años? Pues yo hacía esto, la triste realidad hermano. El Messi mexicano, el mediocampista que a sus 15 años fue ascendido al primer equipo del Mallorca. Luquita, el nuevo Messi, pudo debutar frente a Messi el sábado que jugó al Mallorca con el Barcelona. No se albieron las cosas tampoco frente al Villarreal y hoy tampoco frente al Leganés. Pero sí o sí amigos, este chiquitín va a romper un récord de más de 80 años en la Liga. El que tiene el récord actualmente se llama Francisco Bao Rodríguez con 15 años y 255 días, en la temporada 1939-1940. Y ni mi abuela había nacido. Pues bien cracks, si antes de dos meses Luca Romero debutan, batirá ese récord. Y es que no lo supero amigos, 15, 15 años. Cada vez que juega el Mallorca la prensa se paraliza, los fans están pendientes a la espera del histórico debut. Y pero nada amigos, el DT del Mallorca, Vicente Moreno, no lo metió hoy frente al Leganés. Y tendremos que esperar otro partido más que no debuta Luca Romero. Queremos verte ya papi, queremos verte en las canchas. A ver si te pareces o no al astro del fútbol mundial, merci. A Luquita Romero le llaman el nuevo Messi debido a sus características de juego. Zurdo con mucha técnica, la verdad promete. Miremos. Gracias por ver el video. Bueno mis compas, no sé qué opinan ustedes, pero yo sí le veo algunas cosillas de Leo. Y no solo en la técnica para jugar al fútbol, sino como en su comportamiento, en su manera de actuar. Miren esta fotografía. Idénticos, la copia exacta. ¿Qué opinas tú amigo? ¿Es exagerado el término del nuevo Messi? ¿Es puro humo? ¿Es exagerado? ¿Qué opinas? Comenta aquí abajito. Te leo mi hermano. Y es que bueno mis compas, el Mallorca está haciendo todo lo posible para sacar a Luca Romero del foco mediático. Y le ordenó expresamente a su padre que no hable con la prensa. El Mallorca decidió apartar a Luca Romero la nueva joya del fútbol mundial del foco mediático. Cero entrevistas, cero declaraciones a los medios de comunicación. Primero tiene que estar autorizado por el club. Vaya que el Mallorca sí que quiere conservar a la nueva joya del fútbol mundial. No quieran que se desconcentre, que la fama se les suba a la cabeza. Y es que bueno mi parza, mi cuate, mi brother, el nombre de Luca Romero ha recorrido el mundo desde muy temprana edad. Desde hace varios años ya se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol mundial. Yo por ejemplo amigos hice este video hace un año, casi dos años. Futuras promesas mundiales y allí estaba incluido Luca Romero. Sí, una profecía de Aldatuirán, lo dije amigos. Es que yo a las jóvenes promesas, que incluyo mis videos, van a ser grandes. Luca nació el 18 de noviembre del año 2004 en Durango, México. Su padre es Diego Adrián Romero, futbolista argentino de Quilmes y Atlético de Rafaela. Además de Alacrán es de México. En ese país nació Luquita Romero, es por eso que le llaman el Messi mexicano. Sin embargo amigos, más allá de su lugar de nacimiento, Luca se siente argentino. Y así lo demostró a finales del 2019 cuando vistió los colores de la selección argentina en el suramericano sub-15. Pero además él tiene una tercera nacionalidad, la española. Zurdo rapidito, pícaro bicho competitivo, tiene el prototipo del 10 argentino. Sin embargo, esa comparación con el astro del fútbol, Messi, puede ser contraproducente para el chico. Pero bueno, lo que tiene que hacer él es poner los pies sobre la tierra. Y demostrar con juego, con calidad, con tiki-taka, sus cualidades físicas y el por qué le apodan el Messi mexicano. Sí, sí, sí crack, todos estamos expectantes de lo que puede ocurrir con el talentoso futbolista y el posible récord. Pero bueno, desde el Mallorca no quieren apurarlo. Y el próximo partido es nada más y nada menos que ante el Real Madrid de local. Se imaginan si Luka Romero debuta ante el Real Madrid y le anota un gol. Se consagra enseguida el chiquitín. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la.